el día de hoy llegó la flash sale del mes de septiembre a playstation store por alguna extraña razón estaba convencido de que ya habíamos tenido una venta relámpago este mes y podría decirse que la ps platinum sale había ya cubierto este puesto pero no así que hoy hay una nueva flash sale con descuentos de hasta el 80% en al menos 30 títulos seleccionados como siempre mis recomendaciones llevan el distintivo cero dorado del canal y los más destacados son para playstation 4 car mechanic simulator desde 22 dólares con 49 centavos control un juego muy entretenido de remedy que reseñamos aquí en el canal y en el cual acompañamos a jesse una jedi wannabe quien es la protagonista de esta retorcida historia suya por 48 dólares o bien en su edición de lujo por 64 que incluye el pase de temporada y si ya cuentan con el juego base y quieren el pase de temporada este está a 20 dólares de ser chal en 7 dólares con 79 centavos y lex un rpg de acción que se fue de hocico con la crítica por 18 dólares y thirdborn desde 12 dólares con 74 centavos fórmula 1 2019 a 36 y su edición leyendas en 42 fate to silence por 30 dólares red faction guerrilla remastered un juego de acción muy entretenido donde viajamos a marte a hacer un cagadero a sólo 9 dólares sniper elite v2 remastered en 17 dólares con 42 centavos el videojuego de stranger things 3 por 10 dólares team sonic racing desde 20 de jacuzza origins bundle que incluye tres entregas del juego de acción jacuzza 0 y kiwami 1 y 2 a sólo 37 dólares con 49 centavos la edición de lujo de wolfenstein junk blood otro título que reseñamos aquí en el canal donde las hijas gemelas de bie blaskowitz salen a reventar culos nazis por 30 dólares dirt rally 2.0 el juego de carreras que se centra en la categoría rally y nos lleva por carreras campo traviesa en estrechas y demandantes rutas desde 24 dólares y guerra mundial z un shooter cooperativo en tercera persona donde deberás machacar oleadas de zombies desde 24 dólares y para playstation vr box vr desde 21 dólares ghost giant a 18 dólares con 74 centavos y telefrag también en 18 dólares con 74 centavos estos descuentos estarán vigentes solo hasta este lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país así que mejor pasen a playstation store a verificarlos espero que esta información les ha sido útil no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen hay que picar en la campanita para que les lleguen las notificaciones si no les están llegando las notificaciones síganme en mis redes sociales los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis vídeos déjenme todos sus pulgares arriba comentarios y compartan este vídeo para que más gente se sume a esta comunidad hermosa yo soy fru y esto es fru y gaming chan bike